Obi-Wan Kenobi Anakin Skywalker ¿Te quieres sacar la mierda? Estoy cansado de que le siga sacando la mierda a los minibuceros espaciales de la república Cojudo Vi uno de mis minibuses Tuning modelo 2018 con puerta automática Hecho mierda y reconocí tu chicote de luz Te estás tocando tus kiwis carajo Si pues mierda ya no quiero ser un jedi legendario Ya no quiero manejar mi chicote de luz para eso Ahora quiero convertirme en el poncho negro de la oscuridad O sea tu toro Severina Ah si pobre Severina Dijo que tu chicote de luz era más fuerte y tuve que acabar con ella Estás loco Anakin Skywalker Por sacarte la mierda Anakin dejate de cagadas y deja de pensar en ser el poncho negro de la oscuridad Tarde hija Ahora si te voy a sacar la mierda Eres un cojudo hija Pero yo te detendré Y mi chicote de luz no te tendrá piedad Mi chicote no es de cuero cojudo Mi chicote es de goma Listo pa'l horno hijas Listo Pero yo te duro Noきます Al lupz Acapa Lo que te duro